En primer lugar, hacer un llamamiento para ir a votar. Votar hoy tiene una importancia enorme y aunque parezca que Europa es algo que está lejos, muchísimas decisiones que nos afectan en el día a día se toman en Europa. En ese sentido, quisiera decirle a todos aquellos y aquellas que están dudando si votar o no, que en un día como hoy, no votar supone dejar un hueco a otras fuerzas reaccionarias de ultraderecha que sí van a ocupar ese sitio y lo van a hacer para laminar todos nuestros derechos como personas, como ciudadanos, nuestros derechos sociales y nuestros derechos como pueblo. Es importante, por lo tanto, mediante el voto, seguir haciendo frente a esas fuerzas de ultraderecha como lo hemos hecho aquí en Iruña, en Afarra, también hay que hacerlo en Europa. Y en ese sentido, hoy es un día de voto, pero también es un día de lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!